Este equipo surgió hace ya cuatro o cinco años con un proyecto que se llamaba Proyecto Vera y era un poco lo mismo, simplemente un grupo de estudiantes industriales que se juntaron para diseñar un prototipo y participar en Motostudent. Y somos lo mismo, nuestro principal objetivo al final es Motostudent, diseñar nuestro propio prototipo, como estudiantes de ingeniería que somos, pero hemos dado un poco el salto a lo profesional formando el equipo del Campeonato de España de Velocidad. La moto de este año es una Yamaha R3 que nos ha cedido Saika Valencia. Es una moto de 300 centímetros cúbicos que coge una velocidad máxima aproximada de 200 km por hora en la final de recta, la más larga de este año que es la de Motorland. Y nada, tiene una preparación que hemos hecho todo el equipo, todos los ingenieros del equipo, pues que lo que le confiere es que se convierta en una moto de carreras. Sobre la Yamaha base lo que hemos hecho es que consiga ser una moto competitiva. La anterior era una motocicleta más pesada, que era de 500 centímetros cúbicos, pero sin embargo estaba limitada por revoluciones. Eso significa que al final la potencia se iguala, pero en bajos tenía menos que esta. Con lo cual aquí con esta hemos pegado un salto de calidad y con esta sí que podemos pegar un salto al Campeonato. Los pilotos del equipo este año somos Álvaro Díaz, Cebrián, que viene de correr con Aspar en Premoto 3, Marcos Laoz, que es un piloto muy joven de Alcañiz y yo mismo, que soy el piloto universitario que corre en el Campeonato de Universidades también. Y luego además este año hemos contado con la participación de Adrián Carrasco, que ha corrió con nosotros en el Mundial de Superbikes, en nuestro debut. Y luego otros pilotos con los que colaboramos con ellos son tanto Héctor Garzó... Este año tenemos nuevos patrocinadores que han apostado por nosotros. La verdad es que estamos muy contentos de poder contar con la colaboración de Arco, que es una empresa valenciana que se dedica a la fabricación de válvulas. También tenemos el apoyo de Saika, que junto con Yamaha han apostado por nosotros y han permitido que este año podamos dar vida a nuestros sueños. Y luego, como otros años, no puedo olvidarme de Arte Regal y Nutay, que son empresas de ingeniería y de logística que han estado desde el principio con nosotros, igual que una empresa de aceites que se llama SORT. Y la verdad es que cada año vamos creciendo, tenemos más gente que apuesta por nosotros. Las próximas competiciones en las que vamos a participar son el Campeonato España Velocidad, que la próxima carrera la tenemos en Montmeló, en la que esperamos que vamos a estar arriba. Otra competición en la que participaremos este año es el Mundial de Universidades, el Motostudent, que lo tendremos en la primera semana de octubre. Y luego, a finales de septiembre, tendremos otra participación en el Mundial de Superbikes, como Wheelcar, y en la que esperamos esta vez poder estar en los puestos de cabeza y traernos a casa un buen resultado.